sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal el día de hoy les traigo el último escenario de los desafíos de combate en dificultad extrema el cual lleva por nombre disturbio en la prisión como podrás ver en pantalla el número de enemigos durante cada ronda es bastante amplio lo cual ayudará a tener más posibilidades de extender tu combo en esta ocasión te enfrentarás a múltiples enemigos que portarán bastones eléctricos navajas y escudos por lo que el uso del combo de desarmar y destruir será indispensable para poder superar el reto mi principal recomendación es que hagas uso de él para destruir todas las armas enemigas lo más pronto posible una vez más el uso del movimiento de batienjambre cobrará protagonismo ya que éste te permitirá aturdir a los enemigos cercanos dándote segundos valiosos para evitar ser sometido trata de mantenerte siempre en movimiento y presta atención a los enemigos que se alejarán para lanzarte algún objeto del entorno a estos los puedes aturdir con un batarang o una carga eléctrica lo que hará que suelten dicho objeto el movimiento de golpiza y el combo especial son adecuados para deshacerte de los enemigos con armadura ya que los golpes normales no los afectan aunque también puedes usar una carga eléctrica para aturdirlos con el pequeño agregado de que saldrán volando golpeando a cualquier otro que se encuentre en su trayectoria la golpiza puede ayudarte a incrementar tu multiplicador de manera rápida y al igual que el remate en el suelo son de los movimientos que más puntos te otorgan a la hora de ser ejecutados así que realízalos cuando tu multiplicador esté en un número elevado o al final de cada ronda pero sé cauteloso ya que su finalización es muy lenta y puedes quedar vulnerable a los ataques enemigos al igual que en desafíos anteriores lo ideal es terminar la ronda con un solo combo fluido y sin recibir daño para poder obtener las bonificaciones correspondientes a dicha hazaña pero lamentablemente eso no siempre es posible así que recuerda que no importa si tropiezas o fallas a la hora de intentar alargar tu combo una buena variación de movimientos combinada con el uso de dispositivos de disparo rápido puede salvar tu ronda procura tener paciencia ya que cada situación es distinta y estos son solo ejemplos y algunas recomendaciones que me funcionaron a mí durante mi partida contempla que puede llegar a tomarte un par de intentos poder alcanzar la meta así que no te rindas incluso en el ejemplo que te estoy mostrando podrás ver cómo fui golpeado y falle varias veces al intentar extender mi combo durante las últimas rondas cosa que no me importó tanto puesto que ya había alcanzado la puntuación requerida y simplemente me interesaba terminar el desafío para poder mostrarlo en este vídeo una vez conseguidas las tres medallas lo único que te restará será terminar el desafío de la manera que mejor te parezca ya que podrás esforzarte para que los puntos extra aumenten tu marca personal o simplemente tomar una postura más relajada recuerda que el control está en tus manos te recuerdo que si tienes dudas sobre cómo realizar alguno de los movimientos u obtener alguno de los dispositivos no temas en preguntármelo en la caja de comentarios ya que yo haré todo lo posible por contestarte de igual manera te invito a suscribirte ya que estoy subiendo una guía para obtener todas las medallas en los desafíos de combate y en los de depredador así que activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo no te pierdas ningún vídeo nothing no te pierdas ningún vídeo no te pierd estás no te pierdas a Dios no te pierdas no te pierdas nada de tu interés en tu madre vos tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.